Entonces dice, funciones de transferencia, diagramas de Bode y filtros. Pero ya vimos función de transferencia o no, o algo parecido. Vimos unas funciones. ¿Qué funciones hemos visto hasta ahora? Algo que relaciona entrada con salida, por ejemplo. A ver, algo de filtro vimos también, mencionamos algo. Vamos a verlo con más cuidado hoy día. Entonces, cualquier sistema dinámico lineal sin apellido, puede ser un circuito, puede ser un sistema químico, puede ser un sistema mecánico, puede ser un péndulo con roce, puede ser cualquier cosa. Puede estar descrito en términos matemáticos por su función de transferencia. ¿Qué será dinámico? ¿A qué nos referimos con dinámico? Que es lo contrario de estático. Y estático es algo que yo lo miro, yo le aplico una entrada y las salidas cambian instantáneamente. Algo dinámico no tiene esa característica. Algo que es dinámico, yo le aplico una entrada y las salidas van a cambiar lentamente. O no tan lentamente, pero van a cambiar produciendo alguna forma de onda. Entonces, a eso nos referimos con sistemas dinámicos. Y si la entrada cambia instantáneamente y la salida no, entonces hay algo que depende tal vez de alguna derivada o de alguna integral. Por lo tanto, los sistemas dinámicos pueden ser modelados al final por ecuaciones diferenciales. Lineal, ecuaciones diferenciales lineales, ya, puede ser descrito en términos matemáticos por su función de transferencia. Ecuaciones diferenciales, función de transferencia. Ya, ahí hay un tema. O sea, no es simplemente D igual I por R, ¿cierto? Eso es estático. En cambio, algo que depende de integrales o derivadas es dinámico. Las funciones de transferencia no otorgan herramientas de análisis y perspectiva para entender y resolver sistemas y circuitos. Y aquí decimos explícitamente sistemas. Esto puede ser sistemas de cualquier tipo. De hecho, ¿han escuchado hablar de los computadores analógicos? ¿No? ¿Nadie ha escuchado nunca hablar de un computador analógico? Bueno, yo hago electrónica analógica y me llama mucho la atención lo que uno puede hacer con electrónica. Al final de este curso vamos a ver lo que uno puede hacer, por ejemplo, con amplificadores operacionales. Y con amplificadores operacionales uno puede hacer computación analógica. Que es simplemente resolver ecuaciones diferenciales, en vez de hacerlo numéricamente con un computador digital que hace aproximaciones, resolverlo con voltaje y con corriente. O sea, llevar, por ejemplo, un dominio mecánico, emularlo con componentes eléctricas, resolver lo que ocurriría en pocos microsegundos y luego extrapolar eso de vuelta al sistema mecánico. Y eso es computación analógica. Ya no se usa mucho, los computadores digitales la llevan. No sabemos dónde, pero la llevan. Y, ¿ah? Eso es una muy buena pregunta. Todo lo que es digital tiene que ver con unos y ceros. O sea, lo que es digital representa, a ver, la electrónica digital está basada en una matemática que se llama álgebra de Boole. Que es una matemática que tiene que ver con variables que pueden tener valores discretos, uno o cero. Y no hay nada entre medio. La electrónica digital tiene herramientas y tiene circuitos que permiten con cierta facilidad hacer operaciones matemáticas y hacer operaciones lógicas que finalmente resultan en que uno pueda hacer calculadoras y computadores que dan resultados exactos para operaciones. Cuando uno quiere integrar variables continuas ya no dan resultados exactos. Pero dan resultados que pueden ser aproximables a algo exacto. Mientras que electrónica analógica... ¿De dónde viene la palabra analógica? ¿Analogía les suena? ¿Qué es una analogía? Algo así como una comparación. Bueno, viene de ahí, precisamente. La electrónica analógica viene de una especie de comparación con sistemas mecánicos o con sistemas hidráulicos o lo que sea. La electrónica analógica es capaz de reproducir ecuaciones diferenciales de otros mundos. Mundo, de un mundo mecánico, de un mundo hidráulico. Llevarla a un mundo eléctrico donde las constantes de tiempo son mucho más pequeñas. Son muy chicas. Entonces uno simula, enciende un circuito y ve lo que pasaría y luego eso uno lo extrapola al mundo mecánico. Se usa poco la computación analógica. Sin embargo, la electrónica analógica sigue siendo súper útil porque el mundo, como lo conocemos, es analógico. Y la computación es digital. Entonces necesitamos circuitos que agarren la parte analógica, acondicionen las señales, las conviertan al mundo digital y luego de eso el mundo digital podrá hacer su pega de la mejor forma posible. No, que a mí me gusta el analógico, no, que a mí me gusta el digital. No, yo pienso en analógico, yo pienso en digital. A mí me gusta el tanganamica, yo prefiero el tanganamica. Es más o menos así. Yo creo que los dos mundos son buenos. Los dos mundos hay que manejarlos bien. Bueno, es tan así que junto con Cristóbal hicimos un curso online masivo que alguien le puso MOOC. ¿Conocen los MOOCs o no? Massive Online Open Course. O curso online masivo. Abierto. Bueno, hicimos un MOOC. Ojo, un MOOC, dos MOOCs, tres MOOCs. El primer MOOC no lleva ese. Así como un rol, dos roles, tres roles, un sticker, dos stickers, tres stickers, etc. Yo no voy a comerme unas donas. Por lo tanto no voy a comerme unas donas. ¿De acuerdo? Una donas. Ya. Bueno, hicimos un MOOC. Tengo un tema con el lenguaje, ¿cierto? Hicimos un MOOC que está en Coursera y que ustedes pueden tomar de manera gratuita. Y se llama Electrones en Acción. Que tiene que ver con esto mismo. Electrones en Acción es un MOOC que ustedes pueden entrar a Coursera, verlo y seguirlo gratis. Insisto, gratis. Y el curso es de Arduino. Pero todo lo que lleva Arduino requiere un poco de entendimiento de electricidad y electrónica. Entonces hay una mezcla de electricidad y Arduino. Y el proyecto final de ese curso es un robot. De hacer un robot que se mueve, que se controla por celular. Funciona re bien. Y tenemos el proyecto hecho, está todo ahí. Así que véanlo. Véanlo y si le llama la atención este curso, si este curso le ha parecido interesante, tal vez deberían ver eso. Sobre todo los que van a hacer algo de robótica, ¿sí? En Coursera. Esto está en Coursera. Pero si es que ponen en Google, comillas, electrones en acción, estoy seguro que va a estar entre los primeros hits. Probablemente el primero. Así que eso, véanlo. Y si les gusta, nos cuenten. En esta clase y en las dos que siguen definiremos lo que es una función de transferencia y estudiaremos filtros simples. Introduciremos el concepto de circuitos en el dominio de la plaza, ya introducido anteriormente cuando estudiamos circuitos de segundo orden. Y también estudiaremos diagramas de Bode. Que son importantes, se ven también en electrónica, se ven en control automático, se ven en señales. Pero son tan importantes que, recuerden, es como una cebolla. Y en cada curso nuevo, cuando vuelvan a ver el mismo diagrama de Bode, van a encontrar algo distinto que no habían entendido la primera vez. Y la razón es que son conceptos relativamente complicados que uno no puede absorber así, súper rápidamente. A diferencia de otras materias del curso, y esto es para que no se frustren, en este capítulo nos enfocaremos principalmente en la operatoria, dejando los fundamentos más duros y muchas demostraciones para otros cursos. Entonces aquí hay un par de saltos de fe. No se frustren si es que no entienden, hola, los saltos de fe. Más bien, preocúpense de la parte operatoria. Cristóbal, ¿hay algún cambio en el énfasis respecto a lo que he dicho? ¿No? ¿Te parece razonable? Porque estamos enfocándonos más que nada en eso. Es que Cristóbal es muy riguroso. Entonces cuando estábamos preparando estas láminas, Cristóbal sufría un poco. Pero hay cosas que no podemos ver en tan pocas clases. ¿Cierto? No, yo le digo que hay que ser riguroso. No pasar toda la materia, sino que no pasar cosas como a media, o a la 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 media. Exacto. Eso mismo. Muchas gracias. Entonces, estamos en régimen transitorio y régimen permanente. Eso ya lo vimos. Ya introdujimos el concepto de régimen sinusoidal permanente. Razón señala ruido. Razón señala ruido, por favor. Y explotamos todas sus propiedades. Pasado el régimen transitorio, al ser excitado con sinusoidal, todas las señales de un circuito corresponden a sinusoidal desde la misma frecuencia, con cierta amplitud y desfase. Vimos que tanto capacitores como inductores pueden ser modelados como impedancias, que este nuevo concepto que vimos se parece a resistencia, pero es más dinámico. Es como una resistencia dinámica. Las cuales se tratan como resistores en términos algebraicos. Entonces están los resistores, capacitores, inductores. ¿Hay algún cuarto elemento? Memristores. Oye, ¿quién iría a una charla de Memristores? Si yo les ofreciera una charla de Memristores por parte de un experto internacional, ¿ustedes irían? ¿Sí? ¿Quiénes irían? A ver. ¿Y quiénes irían por una décima en el promedio final? Ok. Pasa a ver, porque tengo un amigo que está en Chile y se va a quedar un tiempo en Chile y él es experto en Memristores, así que tal vez dé una charla. Sería bueno. Ya, hay gente. Nota mental. Hay gente para la charla. En términos netamente matemáticos, al trabajar en régimen sinusoidal permanente y usar fasores o impedancias, lo que estamos haciendo es tomar la transformada de Fourier del circuito y luego trabajar en el dominio de la frecuencia. Transformada de Fourier, ¿eso lo vieron en algún cálculo? ¿Algo vieron transformada de Fourier? ¿Nunca lo han visto? En señales. Los que hicieron señales. Y los que no, no han visto transformada de Fourier. En ecuaciones diferenciales, ¿vieron la plazo? Yo creo que ya pregunté esto. Sí. Que en el curso de ecuaciones diferenciales le llamaban T, parece, y nosotros le llamamos aquí S. ¿Sí? Lo que pasa aquí es que nos cambia de dominio, pero parece que Fourier es para régimen sinusoidal permanente. O sea, parece que el omitir este sigma significa, sabéis que los transientes ya pasaron. Entonces, pareciera ser que sigma tiene que ver con la parte transiente y si uno lo omite queda el puro J omega que es de régimen sinusoidal permanente. En cambio, cuando uno incluye ese sigma, la transformada ya no es de Fourier, es de Laplace. Y la transformada de Laplace incluye ambos, régimen sinusoidal permanente y transiente. Esto es muy ventajoso. Podemos transformar el circuito completo al dominio de Laplace, usar todas las técnicas que conocemos de circuitos lineales, paralelo, serie, divisores de voltaje, divisores de corriente, método de mayas, método de nodos, T, Benin, Norton, lo que sea. Y luego calcular la transformada inversa de Laplace para obtener la señal de interés en el dominio del tiempo. Entonces, estamos en el dominio tiempo, vamos al dominio Laplace, seguimos usando las mismas técnicas circuitales y una vez que llegamos a una respuesta, nos devolvemos al dominio del tiempo. Y tenemos la respuesta. ¡Ay, pregunta! Laplace incluye frecuencia, pero es una frecuencia compleja, no es una frecuencia puramente imaginaria, como en el caso de Fourier. Incluye frecuencia, sí. Algo de eso vamos a decir durante esta clase. Entonces, la transformada de Laplace tiene como base E a la ST, con S igual sigma más J omega, en vez de E a la J omega, como en el caso de Fourier. O sea, tenemos S, y S en vez de ser puramente imaginario, es complejo. Tiene sigma y tiene J omega. Y cuando hablamos de base, es base en términos matemáticos. ¿Se acuerdan de bases ortogonales? Que para expresar un vector ustedes pueden dividirlo en una base ortogonal o en otra base ortogonal. Bueno, E a la ST sería uno de estos infinitos vectores de la base. Y uno puede usar infinitos ve a la ST. Esencialmente es una base completa, uno puede definir cualquier función sumando muchos ve a la ST. Esa es más o menos la idea. Entonces, la transformada de Laplace, esta es la anotación, transformada de Laplace, de una función del tiempo, F de T, definida entre menos infinito e infinito, etc. Es F de S, entonces la transformada de una minúscula es una mayúscula. El argumento ya no es el tiempo, sino que es la variable de Laplace, variable compleja S. Y esa es, por definición, la integral entre menos infinito e infinito, de F de T por E a la menos ST de T, donde S es sigma más J omega. S es un complejo. De forma similar a lo visto anteriormente, la derivada temporal de una función en el tiempo equivale a multiplicar por S igual sigma más J omega en el dominio de Laplace. Y por lo mismo integrar es dividir por S. Entonces, la derivada temporal de F se relaciona con S por F de S. O sea, si yo calculo la transformada de Laplace de F a DT, me va a quedar S por F de S. Esa es la idea de esta ecuación. Por lo que ahora, o sea, por esta razón, por lo tanto, ahora las impedancias están dadas por esto. y C de T es C por D de A de T, entonces, y C de S, esto ya es Laplace, es S por C de S. Entonces, la impedancia de un capacitor en Laplace es 1 partido por S, C. Por la misma forma, la impedancia de un inductor es S por L. Ahora sí. Hay propiedades de la transformada de Laplace. No es parte de este curso ver las propiedades, pero esas están súper, súper, súper estudiadas. Están súper estudiadas las propiedades de, por ejemplo, qué pasa cuando tú pones una aquí, cómo cambia esta otra, o qué pasa cuando, no sé. Hay varias de estas, hay propiedades para... ¿Qué es la transformada de Laplace de F a DT? No es relevante para esta parte del curso, entender si omega es positivo o no. De hecho, S puede ser cualquier punto de un plano S que tiene sigma y tiene j omega, donde sigma puede adoptar cualquier valor y j omega puede adoptar cualquier valor. ¿De acuerdo? Eso. En estricto rigor, la transformada de Laplace de una derivada es S por F de S menos F en el tiempo, evaluado en tiempo igual cero. ¿Qué es una función evaluada en tiempo igual cero? Es una condición inicial, ¿cierto? Entonces esta es condición inicial. Y si uno generaliza esto para derivadas de orden n, tiene que esto finalmente es una secuencia, ¿cierto? S a la n por F de S menos un montón de condiciones iniciales evaluadas en cero. Por lo tanto, esta igualdad solamente es válida cuando las condiciones iniciales son nulas. Entonces tal vez yo puedo desacoplar el problema en dos partes. Yo puedo decir, ¿sabéis qué más? Las condiciones iniciales van a ser nulas, pero yo después las incluyo como una entrada al sistema. Eso es válido, ¿no? Es decir, mira, me olvido de las condiciones iniciales, resuelvo cómo si las condiciones iniciales fueran nulas, pero después las incluyo como parte del problema. Entonces tiene sentido al usar la transformada de Laplace que importe las condiciones iniciales, ya que esta transformada abarca también el régimen transitorio y no sólo el régimen sinusoidal permanente. Por lo tanto, con condiciones iniciales distintas de cero, en Fourier teníamos uno partido por J omega C, ¿cierto? Para la capacitancia y teníamos J omega L para la inductancia. Esto es en Fourier. En Laplace tenemos uno partido por SC y tenemos SL, que son válidos solamente si es que uno incluye algún tipo de elemento que tenga que ver con la condición inicial. ¿De acuerdo? Ejemplo. Demostrar de dónde sale la equivalencia mostrada. Esta equivalencia de que el capacitor en Laplace se puede reemplazar por uno partido por SC más un voltaje con una condición inicial. Es una forma matemática de hacerlo. Y la demostración es súper simple. Dado que la transformada de Laplace de dF a dt es S por Fds menos F en T igual a cero, si reemplazamos eso tenemos que IC dt es C por dD a dt, entonces la transformada de Laplace de lo anterior, y C de S, C por S, BC de S menos BC de cero. Estamos reemplazando eso mismo. Y luego, dividiendo por SC, terminamos con que BC de S, que es lo que estamos buscando, BC de S, es la suma, o la conexión en serie en este caso, de uno partido por SC, por IC de S, más esta condición inicial. Condición inicial. Y los que ya vieron en señales Laplace, ¿qué es uno partido por S? Una integral. Pero además en señales, la señal misma que tiene uno partido por S, ¿qué es? Y es un escalón. Ah, entonces esto es como un escalón. O sea, esto es como una condición inicial que en algún momento se enciende o algo así. Insisto, no vamos a ser súper cuidadosos con mostrar absolutamente todo, vamos a mostrar una pincelada de lo que es Laplace. No nos vamos a meter en esos detalles. Algunas observaciones. Todo esto puede parecer raro si es que uno no domina bien las transformadas de Fourier y de Laplace. Si bien es importante entender muy bien estas dos transformadas, para efectos de este curso, solo hay que tener claro cómo asociamos una a los regímenes permanentes, la de Fourier, y la otra a los regímenes transitorios y permanentes, la de Laplace. El buen entendimiento de estas transformadas se da con el tiempo y con su estudio repetido en diferentes cursos. Imaginen una cebolla. ¿Cómo se dibuja la cebolla? Así más o menos. O algo así. O en una ensalada chilena, si quieren. Eventualmente, pero una cebolla. Y hoy día vamos a sacarle la primera capa. Vienen más capas debajo. En un circuito, entonces ahora pasamos, función de transferencia, en un circuito lineal invariante en el tiempo, LTI, Linear Time Invariant, ¿qué significa que sea invariante en el tiempo? Porque el lineal lo sabemos. Que sea invariante en el tiempo, ¿qué significa? Sé más específico. Eso mismo. Décima. Entonces, tiene que ver con eso. Con que si yo le aplico una entrada hoy y mido la respuesta, esa respuesta va a ser la misma que si yo aplico la entrada mañana y mido la respuesta mañana. Es la misma, pero desplazada en el tiempo. Esa es una forma de entenderlo muy bien. Entonces, con todas sus condiciones iniciales iguales a cero, circuito lineal invariante en el tiempo, con todas condiciones iniciales iguales a cero, una función de transferencia HDS se define como, si tenemos una excitación EDS, que puede ser una fuente de voltaje o una fuente de corriente, y tenemos una respuesta RDS, la función de transferencia va a ser RDS partido por EDS. Y si yo quiero calcular RDS, va a ser HDS por EDS. ¿Sí? ¿Es así? ¿Es tan fácil como eso? Ah, ya estoy empezando a vislumbrar el potencial que tiene esta técnica, porque HDS es una función de una variable S que tiene una transformada de Laplace, o sea, es su transformada de Laplace, tiene una representación en el tiempo que no sabemos lo que significa todavía. Y si yo quiero calcular la respuesta, multiplico HDS por la transformada de Laplace de la excitación y ahí tengo la transformada de Laplace de la respuesta. Luego vuelvo al dominio del tiempo haciendo transformada de Laplace a la menos uno y puedo llegar a R de T. Esa es más o menos la idea. Las condiciones iniciales no nulas se comportan igual como si fueran excitaciones y RDS está dada por la superposición de estas excitaciones ponderadas por sus respectivas funciones de transferencia. Entonces yo tengo EDS, HDS y tengo RDS, que esto es lo que teníamos en la lámina anterior. Pero para incluir condiciones iniciales yo las sumo como excitaciones aparte. Son otras excitaciones que tienen otras funciones de transferencia que me llevan a la salida. Entonces RDS va a ser la suma de HDS por EDS que es lo que vimos acá más la suma de los efectos de las condiciones iniciales. Donde el efecto de una condición inicial en la salida se modela como una función de transferencia para esa condición inicial hacia la salida. Una función de transferencia no es más que el cociente entre dos variables de un circuito. La entrada o excitación y la salida o respuesta. Las entradas pueden ser de voltaje o de corriente las salidas pueden ser de voltaje o de corriente. Entonces eso nos da algo así como cuatro opciones ¿cierto? Voltaje, voltaje voltaje, corriente corriente, voltaje o corriente corriente. Aquí dice supongo que es verdad porque lo dice la lámina que existen seis tipos de funciones de transferencia no solamente esas cuatro que dije. Las otras dos que me faltaban son impedancia de puerto y admitancia de puerto y vamos a tratar de entenderla con más detalle en futuras clases. Aquí pongo un ejemplo pero después la vamos a entender con más detalle. Entonces están impedancia de puerto admitancia de puerto transimpedancia transadmitancia ganancia de voltaje y ganancia de corriente. Ejemplos ¿Qué entrada tiene? Este es un circuito ¿de acuerdo? ¿Qué entrada tiene esto? V1 es la entrada ¿cierto? ¿Cuál es la salida? I2 eso es lo que estoy midiendo. Entonces esta me convierte de voltaje a corriente ¿en qué unidad está eso? ¿En qué unidad es convertir de voltaje a corriente? Simeons ¿y eso es resistencia? 1 partido resistencia o conductancia ¿cierto? Más general admitancia ¿cuál es la diferencia entre admitancia y conductancia? La admitancia tiene reactancia la parte ah ya perfecto entonces esta sería transadmitancia ¿de qué sería esta otra? ¿cuál es la entrada? corriente ¿cuál es la salida? voltaje ¿qué tengo que hacer yo para convertir una corriente en voltaje? multiplicarlo por impedancia entonces esta es trans impedancia cuando hay de voltaje a voltaje es de ganancia de voltaje cuando es de corriente a corriente es ganancia de corriente ¿sí? no necesariamente pero es que aquí no hay una fuente ni I2 no es una fuente de corriente I2 es algo que yo estoy midiendo en cambio este de aquí es una fuente de voltaje podría haberla puesto en cualquier parte ya y me faltan dos impedancia de puerto y admitancia de puerto es parecido a estas dos de acá pero en la impedancia de puerto yo aplico un voltaje y mido la corriente en el mismo puerto entonces esa sería impedancia esa sería admitancia de puerto y esta otra donde yo aplico una corriente y mido un voltaje aquí esa sería impedancia de puerto entonces ahí están las seis posibles funciones de transferencia que puede tener un circuito una impedancia equivalente es de hecho una función de transferencia donde la entrada de corriente inyectada en un puerto y la salida de voltaje generado en el mismo puerto entonces esta impedancia equivalente que hemos calculado todo el tiempo que ustedes ya saben calcular es una función de transferencia de S Z equivalente de out partido por I in eso es una trans impedancia no, no es trans impedancia porque está en el mismo puerto entonces es impedancia de puerto ah, y si este circuito tiene capacitores tiene inductores y tiene resistores esta razón va a ser probablemente un polinomio de S partido por otro polinomio de S ejemplo asumiendo condiciones iniciales nulas calcule la función de transferencia de trans impedancia ST de S perdón ZT de S es de out partido por i in trans impedancia yo le aplico un i sub in calculo un de out en este circuito este es un circuito que tiene tres componentes no es nada terrible pasamos el circuito al dominio de Laplace y resolvemos por inspección aquí para ser evidente que nos movimos de dominio dibujamos con rectángulos cada uno de estos elementos sin embargo en la práctica ustedes no tienen que hacer esto así súper como distinto porque es lo mismo al final hay una pregunta ahí a ver en este circuito en particular si yo calculo impedancia equivalente desde este puerto impedancia equivalente es voltaje partido por corriente eso es una de las funciones de transferencia que corresponde a impedancia de puerto y existen otros cinco tipos de funciones de transferencia admitancia de puerto que es cuando yo le aplico un voltaje y mido una corriente y existen las otras cuatro que son de una entrada a una salida en otra parte ya pues hagamos esto entonces ¿cuánto es ZT de S? por inspección va a ser Vout partido por Vain y Vout yo lo puedo calcular por inspección a ver no miremos esto ¿cómo lo haríamos por inspección? Vout a ver hay miles de formas de hacer esto se me ocurre una por ejemplo convertir esto de un Norton a un Thevenin ¿o no? ¿hay una pregunta? yo le he contado a ver a ver interesante pero a ver esto es importante ¿cuáles son las unidades en Laplace? ¿cuáles son las unidades del voltaje y de la corriente en Laplace? chuta a ver vamos a la definición vamos a la definición y la definición hay una integral ah esta integral por aquí ¿cuál cuál es la unidad aquí? no me queda claro pero yo sé que de F F no, no sé cuál es la unidad ¿cuál será la unidad? ¿la podré sacar de la definición? ¿es obvia o no? hay un por tiempo o dividido por tiempo en alguna parte ¿es por tiempo o es dividido por tiempo? y a la algo no tiene unidades esto tiene unidades de tiempo una integral entonces tiene que ser por tiempo ¿no? ¿tiene que ser por tiempo? ¿sí? ¿está bien? ¡Décima! entonces es por tiempo ah entonces L la transformada este es la misma unidad que lo que venía por tiempo ¿ya? volvamos acá momento momento estoy en la mitad de una explicación entonces esta es por tiempo y esto es por tiempo pero tienen que mantener la ley de Ohm ¿o no? entonces si yo multiplico por tiempo a un lado y al otro el R tiene que mantenerse ¿de acuerdo? entonces no no hay problema no hay que cambiar R de hecho es lineal la ley de Ohm sigue manteniéndose estas se mantienen digamos que esta es la forma de llevar a Laplace al dominio de Laplace algo que está integrando corriente o algo que está derivando corriente y algo que no le hace nada en términos de integral o derivada algo que mantiene que es estático sigue estático en Laplace Cristóbal quiere decir algo ¿no? ¿de qué en otra forma? porque si una transforma la constante no es una constante lo que hace es que uno transforma en la relación con la que no se convierte entonces lo mismo existe con el capacitor y parte de la de la atrás se va a dar cuenta que el voltaje se convierte y el R es una escala que está multiplicando lo que se convierte y por eso el R se convierte ¿se acercó al resistor? ¿se acercó al resistor? ¿se acercó al resistor? ¿no? ¿y por eso se mantiene igual y por eso uno tampoco convierte la capacitancia o uno convierte la relación con la que se convierte en esto que está multiplicando todo ? ya sigamos entonces ¿de qué forma podríamos hacer esto entonces? una opción es convertir este Norton en un Thevenin y luego de convertir un Norton en Thevenin esto se transforma en un divisor de tensión ¿de acuerdo? ¿todos lo ven o no? o sea esto sería esto y luego tenemos R y tenemos un divisor de tensión ¿hay otra forma de hacerlo ¿no? por ejemplo esta corriente pasa por un divisor de corriente y esta corriente de aquí pasa por esta impedancia da lo mismo como lo hagan van a llegar a este resultado que está acá entonces esto da Vout partido por Iin y esto es SL que es este voltaje partido por perdón por todo esto ¿quieren hacerlo con cuidado o no? ya hagámoslo con cuidado para que no haya ninguna ninguna duda entonces esto mismo esta corriente voy a llamarle I2 I2 del S va a ser ¿cómo era la ecuación para el divisor de corriente? I de S por esta 1 partido por SC partido por 1 partido por SC más estas dos de acá sumadas ¿cierto? R más SL ¿cierto? esa es I2 ¿y yo qué le tengo que hacer a I2 para convertirla en Vout multiplicarla por SL por SL entonces Vout de S es SL por 1 partido por SC partido por 1 partido por SC más R más SL o sea era realmente era así y yo después puedo multiplicar por SC arriba y abajo y me queda esto de acá ¿de acuerdo? ah y fíjense en algo nos quedó este polinomio de S partido por otro polinomio de S en general cualquier función de transferencia lineal puede ser representada como un cociente entre dos polinomios de S y si tiene retardo hay que agregarle otro término que no vamos a ver en este curso entonces toda función está dada por el cociente de dos polinomios N de S partido por D de S las raíces de N de S corresponden a los ceros de H ¿qué son las raíces de algo? las soluciones A N de S igual cero eso implica un conjunto de S por favor S S no S con H y C un conjunto de valores para S mejor y D de S igual cero implica un conjunto de valores para S estos valores de S corresponden a los ceros de la función de transferencia mientras que estos valores de S corresponden a los polos de la función de transferencia entonces las raíces de D de S corresponden a los polos entonces H de S se vuelve cero cuando uno la evalúa en un cero porque un cero digamos que es igual algo un valor concreto de S si yo evalúo N de S en ese valor concreto N de S se hace cero por lo tanto H de S se hace cero en cambio si yo evalúo D de S para S igual un polo un valor concreto que es un polo entonces D de S se hace cero por lo tanto el cociente se vuelve infinito ahora sí que haya cancelación cancelar un polo y un cero se puede pero hay que tener cuidado en la práctica depende del área hay áreas donde tú cancelas polo y cero hay áreas donde tú no cancelas no se cancelan se cancelan y se vuelve uno en la práctica hay que tener mucho cuidado porque uno puede hacer una cancelación matemática pero si hay una pequeña disparidad entre el polo y el cero no va a haber una cancelación perfecta y en un sistema donde hay una pequeña disparidad entre un polo y un cero podría provocar cosas raras por ejemplo que haya un polo ahí y hay un cero ahí entonces si tú evalúas en las frecuencias que excitan ese polo se va a infinito la señal o se va a cero si la excitan en las del cero pueden pasar cosas raras ¿sí? podría tener respuesta infinita con entrada finita a ver o sea si yo la aplico por ejemplo a ver hagámoslo con un circuito muy muy simple ¿cómo le llaman esto a los computines? ¿el mínimo ejemplo repetible o algo así? cuando uno está con problemas con algo y con un código y no compila y lo manda a algún foro como Stack Overflow y le dicen oye saca todo lo que sobra ¿ah? no, no snippet es un código en general pero bueno un mínimo ejemplo repetible o algo así si yo tengo esto ¿de acuerdo? super simple este es el mínimo ejemplo que se me ocurra y si tú aplicas diferentes frecuencias aquí digamos A por seno de j omega perdón de omega t vas aplicando diferentes frecuencias esta cosa va a tener diferentes corrientes va a haber un momento en el que esta impedancia se va a cancelar con esta impedancia eso es algo que de hecho ustedes vieron cuando hablaron de máxima transferencia de potencia con David ¿cierto? entonces hay valores de L C y omega que hacen que la impedancia de L y la impedancia de C se cancelen por lo tanto el valor serie de impedancia aquí va a ser cero por lo tanto la corriente va a ser infinita es posible es posible que sea infinita es posible de hecho ahí estamos estamos excitando este circuito justo en el punto en el polo exactamente exactamente eso estamos haciendo entonces si es posible por ejemplo aquí hay un ejemplo muy muy sencillo R y L SL partido por SL más R un cero en S igual a cero y un polo en claro un cero en S igual cero porque yo hago SL igual cero implica que S igual cero por lo tanto el Z cero no, no sé si es la mejor forma de ponerlo Z nomás Z nos vamos a referir para cero el cero está en cero y si yo hago SL más R igual cero de aquí despejo S igual menos R partido por L y ese es el valor del polo el polo está en menos R partido por L muy bien un polo en S igual menos R partido por L entonces uno a partir de estos polinomios de numerador y denominador polinomios de S uno puede calcular los cero y los polos de una función de transferencia oye aquí estoy omitiendo un montón de cosas porque yo sé que no es el objetivo en este curso de entender a full la plaza en electrónica lo van a entender un poco mejor pero una forma de verlo que creo que es importante ya empezar a hacerse la idea es que H es función de S donde S es complejo entonces yo perfectamente podría dibujar H en el plano complejo con sigma y J omega y eso es H yo puedo dibujar H aquí ¿cómo dibujo una función compleja? ah puedo hacerlo con curvas de nivel puedo hacerlo con colores de acuerdo o también puedo tratar de hacerlo en un gráfico tridimensional todos ven el problema aquí donde dibujo la variable tengo que hacerla en un eje que está saliendo de la pantalla no puedo hacerlo entonces una opción esto no se hace mucho pero ayuda a entender algunas cosas si tengo el plano S yo dibujo mi H de S como una función de S y ese H de S es como un manto que yo lo evalúo en todo el plano S y me va a dar cualquier cosa un manto ya se lo imaginan ¿no? bueno lo que dice aquí es que los ceros son los puntos donde ese manto se vuelve cero o sea digamos que si estoy en un cero digamos que el cero está aquí entonces el manto se hace cero en ese punto es como una estaca y el polo es el punto donde ese manto se hace infinito o sea es como un palo de una carpa de circo ese es el polo un palo que llega hasta el infinito mientras que el cero es la estaca de la carpa de circo esta es una buena analogía para empezar a mirar algunas cosas más sí ¿H de S? si es complejo porque es la ah entonces aquí en realidad estamos graficando el módulo de H de S y yo creo que tu perspectiva te ha dado una décima gracias por tu participación así que me escriben un correo ya llevo tres décimas hoy que estoy generoso es que es para es para ponerme al día porque David no regaló ninguna ¿Pueden tener un cero en un cero? sí, ya preguntaron eso sí sí, se cancelan matemáticamente se cancelan en la práctica no es tan fácil como cancelarlo porque podrían pasar cosas raras ya oye sigamos en general siempre se puede factorizar una función de transferencia de un sistema lineal en polinomios de primer orden y o polinomios de segundo orden y los de tercer orden ¿qué pasa si es de tercer orden el sistema? se puede factorizar como tres sistemas de primer orden o uno de primer orden y uno de segundo orden y si es de veintiocho a orden pueden ser veintiocho sistemas de primer orden o veintisiete de primer orden y uno de segundo orden etcétera por ejemplo esta función de transferencia h de s s cuadrado más tres s más diez partido por s más uno cuadrado s más tres s más nueve tiene dos ceros que son complejos conjugados ¿cómo sacamos esos ceros? ¿cómo los calculamos? este n de s igual cero al hacer eso aplicamos ¿qué ecuación hay que aplicar? porque es cuadrática menos b más menos raíz de b cuadrado menos cuatro ac partido por dos a y aplicando eso llegamos a s uno y s dos s uno y s dos si quieren ¿ya? oye dato curioso a mí me encantan estos datos no sé no sé por qué pierdo el tiempo con esto hay un tipo que se llamaba Middlebrook R.D. Middlebrook que trabajaba en asuntos de electrónica y en realimentación y teoría de circuitos y él propone que esta no es una buena ecuación para calcular la respuesta a un sistema cuadrático a una ecuación cuadrática y él propone otra ecuación distinta búsquenla es una curiosidad y él dice que no porque a veces estos de aquí pueden hacer que se cancelen numéricamente es malo matemáticamente es perfecto pero numéricamente es malo porque puede omitir algunas cosas ya tiene dos ceros complejos conjugados aquí y dos polos en s igual menos uno yo veo un polo son dos aquí está el cuadrado si son dos polos dos polos perfecto y dos polos más en s igual a menos nueve s igual a menos tres ah entonces hay dos polos aquí ah que buena o sea estos son todos polos reales y estos son polos son ceros complejos conjugados y esto uno los puede dibujar en el plano s de hecho yo podría agarrar aquí plano s y dibujar esto entonces tengo menos tres más aquí faltó una j ¿o no? no, no hay j aquí ah es que esto es negativo entonces va a salir una j para afuera ¿cierto? ah ya muy bien momento momento entonces yo puedo dibujar menos tres más este es menos tres más j algo menos j algo ahí están los ceros y los polos están en s igual a menos uno los polos se dibujan con una x ahí hay un polo ahí hay otro polo son dos polos uno arriba de otro y tenemos uno en s igual a menos nueve y otro en s igual a menos tres ese sería el diagrama de polos y ceros diagrama de polos y ceros ahora si hay pregunta ya ¿sí? es solamente en LTI si esto es LTI tú puedes factorizarlo ahí si no es lineal no puedes factorizarlo ahí de hecho si no es lineal yo no sé cómo es la matemática de la plaza ¿sí? lo que está en el grado 1 y 2 no es un tema de la plaza es un tema de polinomio es un tema de cualquier polinomio de grado L tiene raíces y esas raíces que son reales le dan un factor en la raíz que son complejas le dan un término de una raíz real de acuerdo buen punto ya seguimos oye entonces ya tenemos el diagrama de polos y ceros de esto hay un polo dos polos aquí otro ahí ¿sí? ¿es que hay un polo ahí y hay otro polo ahí? o sea están como uno arriba de otro pero están en el mismo punto ¿no? no los dos producen que la función de transferencia evaluada en s igual menos tres se vaya a infinito el problema es que es de orden dos por lo tanto tienen que ser dos polos ahí hay dos polos aunque estén ya imagínate imagínate que eso fuera s más 0.999 y s más 1.001 ahí tienes dos polos que están uno al ladito del otro ¿cierto? ahora empieza a aproximar este a uno y empieza a aproximar este a uno van a coincidir pero son dos matemáticamente son dos es importante porque te cambia el orden del sistema te cambia la respuesta del sistema te cambia un montón de cosas si tú vas a cancelarlo con un 0 si es que quieres hacer este truco de cancelarlo con un 0 un 0 te va a cancelar un polo pero te va a quedar otro polo ahí Cristóbal quiere decir algo eso es lo vitalo claro es que el orden es relevante no dan no tenemos que tener un polo de leerlo y después cuando hagan los los datos que se llama es un pasaje que no está decidido es que no se nos va a salir o hacer es que realmente no hay nada ¿ya más preguntas? ¿sí? ¿qué es la función de transferencia los polos son si yo evalúo la función de transferencia en un polo la función de transferencia se vuelve infinito ¿sí? sí es el módulo de la función de transferencia sí ya di una décima por eso no te voy a dar una ¿no? no, el módulo el módulo sí ok en varios casos la función de transferencia de dos bloques en cascada corresponde al producto de las funciones de transferencia originales en varios casos ¿y por qué no en todos los casos? uy, qué raro porque a ver a ver, a ver, a ver no, no un momento un momento aquí yo dije que R es H por E y si yo aquí le pongo otro bloque no puedo simplemente agarrar R y tirarlo allá multiplicando por H no siempre a ver uy estamos mal oye, esta hay que arreglarla parece ¿no? voy a ver a ver ah en el contexto de circuitos sin embargo generalmente este no es el caso ¿por qué? de todas formas muchas veces esto corresponde a una buena aproximación pero no siempre es el caso ¿y por qué será que no siempre es el caso? a ver si van a curso de control automático si van a curso de señales etcétera ustedes toman un bloque y ese bloque tiene una entrada y una salida y la salida es el producto entre la entrada y la función de transferencia pero en el caso de circuitos eso no siempre es el caso ¿por qué será? salud no, son LTI son LTI entonces ¿por qué no siempre será? parece que al desconectar esto tengo algo pero al conectar eso tengo otra cosa ¿por qué será? porque en circuitos pasan muchas cosas una de ellas que la vamos a ver más adelante cuando veamos cuadripolos o redes de dos puertos tiene que ver con que cuando yo conecto un circuito a otro altero ese circuito ya no estoy haciendo el mismo circuito que antes estoy alterándolo y eso lo vamos a ver con un ejemplo aquí está tienes que saber cómo los están conectando claro por ejemplo este ejemplo es súper bueno este es el mejor ejemplo que alguien podría poner aquí crédito de Enrique Álvarez que está pasándolo muy bien en San Diego calcular la función de transferencia de ganancia de voltaje a BDS Bout DS partido por Bin DS Bin Bout Bin Bout Bin Bout son tres circuitos diferentes uno dos y tres y comparar los resultados entonces yo tengo Bin y tengo Bout y este por inspección no es más complicado esto es un divisor de tensión entonces yo agarro aquí Bout partido por Bin impedancia aquí uno partido por SC partido por la suma R más uno partido por SC y si multiplico me queda eso interesante oye que choro esto porque es como una impedancia que tiene un uno partido por uno más SRC que significado tendrá eso me encantaría tener un significado para esto de hecho no se me ocurre mucho pero a ver antes hacíamos S igual J omega en algún momento hicimos eso ¿no? cuando hablamos de Fourier cuando hablamos de Fourier hicimos todo esto es una introducción para lo que viene después pero es para dejarle el bichito para que les quede dando vueltas y después digan ¡ah! entonces S igual J omega hacíamos cuando veíamos Fourier y si hacíamos S igual J y omega es la frecuencia entonces esto es como una especie de función de transferencia que depende de la frecuencia claro si le aplico una frecuencia pequeñita esto de hecho es un filtro viene el filtro después y esto es una frecuencia chica si la frecuencia es chica esto es casi 1 mientras que si la frecuencia es grande esto es casi 0 y tengo todo el continuo entre casi 1 y casi 0 entonces de out de hecho a frecuencia chica el capacitor se comporta como un no el capacitor ya a frecuencia baja el capacitor es un circuito abierto y si es un circuito abierto ve in igual ve out porque no hay corriente en cambio a frecuencia alta el capacitor se comporta como un cortocircuito y la salida queda cortocircuitada a tierra independientemente de cuanto sea la entrada estamos viéndolo de varios puntos de vista distinto pero ok da lo mismo tenemos tenemos esta función de transferencia ahora veamos la segunda función de transferencia ah esto es fácil porque si teníamos teníamos esto de aquí a allá de b in a bx tenemos 1 partido por 1 más src 1 partido por 1 más src y de aquí a acá tenemos otro 1 partido por 1 más src entonces esto claramente sin ninguna duda va a ser el producto de esas dos o no parece que no ¿qué pasó? ¿qué pasó? ah no estamos mal estamos mal a ver vamos ¿por qué pasan estas cosas? no entiendo ¿por qué a veces la matemática me juega en contra si yo entiendo mal las cosas? di b o r e r e r b o igual b i partido por 2 ¿todos de acuerdo con eso? ya ahora voy a hacer perdón entonces esto es b i partido por 2 y ahora le voy a conectar otro divisor aquí no lo he conectado todavía yo sé que si esto fuera b i esto sería b i medios entonces pongámosle b i 2 b i 2 medio yo al conectarlo aquí debería tener b i cuartos ¿o no? no no tengo b i cuartos ¿por qué? porque cambié el circuito ahora este divisor original no tiene b i medio tiene otra cosa porque le estoy poniendo a esta resistencia otra en paralelo entonces cambié el circuito cuando conecto circuitos generalmente cambio los circuitos cambio el punto de operación de hecho uno podría hacer tevenin de estas cosas y podría hacer rectas de carga ¿se acuerdan de esas rectas de carga que nadie pescaba? y aquí estábamos justo en este punto y si es que le pongo algo en paralelo voy a cambiar a algo no sé o algo no sé ya ok entonces no queda eso lamentablemente no queda eso queda uno partido por uno más src que sería esta parte de aquí por bx y bx va a ser el divisor de tensión de aquí donde esta impedancia es uno partido por sc paralelo con r más uno partido por sc todo esto partido por uno partido por sc paralelo r más uno partido por sc más r ese es el divisor de tensión wow queda más feo de lo que yo esperaba y el resultado es esto que no es lo mismo que uno partido por uno más sc al cuadrado entonces ojo parece que lo que está pasando aquí es que al poner el circuito siguiente al poner la siguiente etapa algo pasó y como que me me cambió el circuito cierto o sea exigió algo de corriente si la corriente que hubiera exigido este nuevo circuito fuera cero no habría cambiado nada el problema es que al conectarle ese circuito empezó a requerir corriente y me cambió el circuito original hay pregunta ya no son todos causales son todos igual causales ¿de qué depende? ¿no? piénsala bien si tienes dudas después pregúntala ¿sí? a ver cuando nosotros hacemos esto en general cuando hacemos la plaza asumimos condiciones iniciales cero después aplicamos la condición inicial de alguna forma entonces dijimos que si aquí la corriente hubiera sido cero este circuito no se habría dado cuenta de que yo le conecté algo a ese nodo ejemplo 3 tenemos el mismo circuito inicial y aquí ¿qué tenemos? ¿qué es esto que está acá? es una fuente dependiente que copia este voltaje en este nodo ¿cuánto es la corriente que está requiriéndome esta fuente del circuito original? no me requiere corriente el circuito original ¿se dio cuenta que yo le copié el voltaje? ¿tiene como saber que yo le copié el voltaje al circuito original? no entonces se mantiene el circuito original y tiene otro circuito igual que el original en cascada entonces ahí si podemos hablar del producto de dos funciones de transferencia ¿cacharon o no? los que cacharon le van a explicar a los que quedaron colgados en dos minutos o en un minuto yo creo que esto da para un minuto denle hablen ahora sí ahora es el momento de hablar aprovechen que está contigo Martín para que esté de la formación actúa en el momento con el problema en los momentos en el momento a la formación cuando se presenta en el momento o no con el momento quePlus Ok, sigamos, nos van quedando cuatro minutos, así que avancemos un poco más con la clase. Hay preguntas. Silencio, silencio, hay preguntas. Como en este caso, en el caso 3 se pudo. Si estamos conectándolo, o sea, esto, ¿cómo estoy midiendo el voltaje aquí? Probablemente lo estoy conectando a algo. Por ejemplo, lo estoy conectando, aquí no lo puse explícito, a una impedancia infinita, que me permite medir un voltaje. Entonces sí están conectados, pero tienen una impedancia infinita. Entonces hay un problema ahí con las impedancias. Cuando uno conecta circuitos, parece que el tema de la impedancia es relevante, ¿o no? ¿No? Parece que el conectar algo o no conectarlo, conectarlo, ¿se dio cuenta que le conecté algo o no se dio cuenta? ¿Exigió más corriente o no? ¿O cambió el voltaje o no? Entonces parece que tiene que ver con la impedancia. Y esto yo creo que la forma más fácil de verlo es con rectas de carga. O sea, si tengo un equivalente de Thevenin, por ejemplo, que tiene una recta de carga, perdón, de este estilo, y yo le conecto una resistencia muy pequeña, me va a cambiar el voltaje. Antes tenía este voltaje, ahora tengo este voltaje. Si le conecto una resistencia muy grande, me va a cambiar muy poco el voltaje. Entonces parece que esto me aclara un poco la película, ¿no? Y si tengo un Norton, lo mismo, exactamente lo mismo. Un Norton que me está entregando una cierta corriente, si le conecto una resistencia de entrada muy grande, no esta resistencia grande, me cambia, me pone un voltaje allá, pero me baja la corriente. En cambio, si le conecto una resistencia de carga muy pequeña, prácticamente no me cambia la corriente. Entonces, parece que a los que son buenos Norton, me conviene conectarles resistencias de carga chicas. Y a los que son buenos Thevenin, para no cambiarles nada, me conviene conectarles resistencias de carga grandes. Parece, ¿o no? ¿Sí? ¿Esos son como los voltímetros? ¿Son como el que hace súper alta y el que hace súper poca corriente? Exactamente, el voltímetro... Exactamente, sí, exacto. Te daría otra décima, pero ya te digo. Si yo tengo un Thevenin y le conecto un voltímetro, el voltímetro es, en efecto, una impedancia muy grande, que en estas curvas, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve una impedancia grande en estas curvas? Con una recta que pasa por cero y que tiene pendiente. ¿Cuánto era la pendiente? Ya, si R es grande, va por ahí, no me cambia el voltaje. En cambio, un amperímetro tiene resistencia equivalente, muy pequeña. Ahí está, me mide la corriente. Muy bien, me queda un minuto y quiero... Sí, yo creo que esto me abrió los ojos, la verdad. Se puede ver que si bien el circuito 2 corresponde a la conexión encascada de dos circuitos, iguales al 1, AB2 no es igual a AB1 al cuadrado, y sin embargo AB3 sí es AB1 al cuadrado. La fuente dependiente del circuito 3, que actúa como buffer de voltaje, es decir, hace que la operación del primer circuito no se vea afectada por la del segundo. O sea, lo que les decía, exactamente eso. Al poner la fuente dependiente, esa fuente dependiente es como un ninja, es como un ninja circuital. ¿Por qué es como un ninja circuital? Ya, pues oye, en serio. ¿Por qué digo que es como un ninja circuital? Porque pasa piola. Porque el otro circuito no se dio ni cuenta. De repente se dice, ¡oh, un ninja! Fue como si le ha pasado alguna vez, ¿o no? Bueno, este circuito no se dio cuenta que llegó otro circuito al lado y se conectó a él. Fue como un zancudo, si quieren. Con su aguja hipodérmica, que uno ni la siente. Y uno dice, ¿por qué no usan de estas cuando me voy a sacar sangre? Porque ni la siente el zancudo. Llega a Piolita y listo. Ya, creo que es hora. Así que nos vemos el viernes o el lunes. El viernes hay algo, ¿ah? No sé qué hay, pero hay algo. Así que... Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!